de los empresarios gasolineros, la Megas. Pablo, buena tarde. ¿Qué opinión tiene del calendario aprobado por la CRE para la flexibilización de los precios de las gasolinas? Bueno, los gasolineros del país, que somos 12 mil hasta este momento, sabemos que tenemos el reto de emigrar en esta reforma energética. Y sabemos que empieza el 30 de marzo, en esos dos estados de Baja California y de Sonora, nosotros ya nos estamos preparando para tener opciones de proveedores de Estados Unidos, y uno es Estatóvil de Noruega, que nos dice que nos puede traer producto por mar o por tierra, ahí en la frontera a lo que es Tijuana y Mexicali y Ensenada. Entonces, nos estamos preparando para este nuevo proceso. Lo que sí también, el día primero de enero, sabemos que va a haber cinco precios en todo el país, y ahí vamos a saber cómo es la banda de precio máximo y mínimo para este año 2017 en todo el país, aunque tenga precios en diferentes regiones. Pero sí nos preocupa otro incidente más grave, mi estimado Víctor, que es que las 12 mil gasolineras, tenemos a 4 mil de ellas que se les vence el contrato de suministro con Pemex Transformación Industrial el 31 de diciembre de este año 2016. Es decir, que estamos a ocho días o nueve días de que se termine nuestro contrato. Ya presentamos una carta al presidente de la República, Enrique Peña Nieto, a la Comisión de Guardado de Mejía y a Pemex, de que toman en cuenta que es imposible que firmemos contratos en solamente ocho días cuando la ley estableció que el contrato se debió implementar hace dos años en la ley y ahorita el contrato no se ha terminado. Por eso le pedimos una prórroga a la Comisión Reguladora de Energía para que de manera automática las gasolineras que se les vence ese contrato, que son 4 mil en todo el país, no tengan problema de desabasto, ese día tanto como para la tercera parte del país. Fuimos con Pemex, la formación de los ciudadanos nos dijeron nosotros recibimos la orden de la Comisión Reguladora y el día 31, el que no tenga contrato el día primero, no hay molécula, no hay gasolina. Fuimos a la Comisión Reguladora hace dos días, platicamos con los comisionados y con el presidente Guillermo García Cosser y le planteamos el asunto que ya habíamos hecho en carta y acordaron buscar la alternativa de cómo estas 4 mil gasolineras no se queden sin gasolina el primero de enero. Y dicen que no pueden modificar la ley, pero van a ver qué se puede hacer de un acuerdo en la Comisión para que esto no ocurra, Víctor. Es importante que se dé en todo caso una prórroga antes del 31 de diciembre, sino como dice, una de cada tres gasolineras no van a poder surtir. No, así es. Es importante que la Comisión Reguladora entienda que es un proceso que la ley marcó para ellos. El 2014, el 11 de agosto, se publicó en el diario oficial y se desfijó la fecha de 31 de diciembre de 2016. ¿Cómo es posible que estamos a un mes, el contrato no esté listo? Y ahorita nos están pidiendo que firmemos una solicitud, los 4 mil gasolineros, una solicitud que va a firmar un convenio, un contrato de comercialización que no está formalizado. Y no está formalizado porque depende de lo que dictamine la Secretaría de Cielo y Cielo Público el próximo mes, digo, la próxima semana, con la metodología de precios para el país. El contrato debe esplasmar la contraprestación, la renta o la comisión del gasolinero. En este contrato que nos presentaron desapareció el porcentaje que teníamos en el contrato anterior y está en blanco. Entonces, consideramos que no debemos llevar un contrato en blanco y debe haber prudencia de la autoridad de que no es un acto de mala fe en el gasolinero, sino que la autoridad debe dar el tiempo suficiente para garantizar el suministro a los 30 millones de los promotores que hay en el país y que mueven a 120 millones de mexicanos. Es un tema importante, Pablo. Y otro es el tema del abasto de gasolinas. ¿Qué está pasando? Mira, Víctor, con motivo de la revisión que viene haciendo Pemex, que no entendemos por qué lo hicieron ahora, donde se ordenó desde el mes de septiembre, octubre, noviembre, y ahorita en diciembre, el Sistema Nacional de Refinación está siendo sujeto a revisiones físicas para evitar que haya accidentes o explosiones, etcétera. Y con ese motivo se ordenó desmantelar las instalaciones que impliquen riesgo. Y eso ha provocado que la productividad de las energías del país, que son seis, estén algunas al 20%, otras al 30%. Cadereyta paró prácticamente tres semanas, la de Refinidad de Salamanca paró también como un mes, en Tula también se han parado trenes de refinación. Es decir, se ha producido en estos meses menos gasolina. ¿Cuál es la crisis que atravesamos actualmente en los gasos del país, Pemex, y también la gente que busca la gasolina? Es que en este mes se esté importando más gasolina que no produce la refinación local. Entonces, el trasladar tanto del Golfo como del Pacífico, el producto al centro del país es lo que está retardando. Mira, el producto entra por Rosarito, Guaymas, Mazatlán, Manzanillo, Lázaro Cárdenas, Salina Cruz, etcétera. Y del Golfo igual. Pero de ahí va en rueda hasta Jalisco, por ejemplo. Y eso es lo que ha provocado ahorita el desabasto de gasolinas, porque Pemex antes se surtía a las refinerías por poliducto, era muy rápido, y ahora por ruedas desde la costa nos cuesta trabajo. ¿Dónde tienen más presente este problema, Pablo? ¿Saben? Repinto, porque Amigas tiene contactos en los 32 estados, una pincelada de lo que pasa. En la provincia de Yucatán, las terminales de almacenamiento de Medio y Progreso no tienen suficiente producto y están mandando los gasolineros a Tuxtán o a Pajaritos, en Veracruz, porque sí hay desabasto en la península. En Oaxaca están mandando a todos los horaños a cargar a Salina Cruz, a la terminal de almacenamiento de Puebla o a Veracruz, porque solamente Pemex surte con las pipas blancas la capital, como pasa también en Michoacán. En Uruapan hay escasez de diésel hace tres semanas, hoy empezó la escasez de premio. En Chihuahua nos reportan que las foráneas son las que no tienen producto. La ciudad de Chihuahua sí hay gasolina profesional por Pemex, pero las foráneas tienen que andar buscando en la costa o en otras terminales. En Guerrero Norte y Morelos hay desabasto de Magna. En Jalisco tuvimos 15 días sin premio. Ahorita afortunadamente en Jalisco se corrigió con el llamado que hicimos a Premio Logística, Roberto Revilla, el director, apoyó de Manzanillo traer producto por rueda, combos de 60 mil litros o de 45 mil litros, y afortunadamente ahorita se tiene Magna, Premio y Diesel para dos días. Esa es una buena noticia porque son cerca de 60 millones de litros que tendremos gasolina hasta el año nuevo. Bien, Pablo, pues estaremos al pendiente de estos dos temas que son muy relevantes en los próximos días. Gracias por lo pronto. Buena tarde. Buena tarde, Víctor. Buena tarde.